Hola a todos, yo soy Roxy y en este video voy a probar el juego producto más raro y fantástico del planeta. Estoy súper emocionada. Si no sois fans de Star Wars, a lo mejor no vais a entender por qué estoy así de emocionada. Pero estoy súper emocionada. Así que hoy voy a abrir este paquete y aquí hay BB-8. Si no lo sabéis, BB-8 es el nuevo droide del nuevo episodio de Star Wars The Force Awakens. El despertar de la fuerza. Es ese droide esférico que se ve en el nuevo trailer. Y este no es sólo un juego, es de verdad un mini droide. Los creadores dijeron en una entrevista que querían crear un mini droide, no sólo un juego. Este droide camina, habla, hace hologramas y lo podéis controlar desde vuestro móvil. Es realmente fantástico. Cuando era pequeña no había nada de este tipo y ni podía imaginar un juego como este. Y ahora lo vamos a abrir. En la descripción os voy a dejar el link de esta cover que os gusta muchísimo. Ok. Todos juntos. Pesa un poquito. Tenemos que utilizar la fuerza. Esta es la caja. Y aquí tenéis BB-8. Tiene dos partes y esta parte es la que rueda y se mueve así. Y estas dos partes están conectadas gracias a un imán que está aquí. ¡Genial! Y aquí hay más informaciones y dice que lo podéis controlar con vuestro móvil. Es alto 11.4 y ancho 7.3. Lo podéis cargar en su plataforma. Lo podéis controlar desde 30 metros. Se carga en 60 minutos, creo. Tiene USB. Y aquí dice que se mueve de verdad y lo podéis controlar con vuestro móvil. Escucha y responde a tu voz. Crea hologramas. Lo podéis mandar a patrullar vuestra casa sin controlarlo. Tiene su propia personalidad y se evoluciona interactuando contigo. Así que este es como una mascota. Pero no le tenéis que dar de comer. No tenéis que limpiar su caca. Y no lo tenéis que llevar al veterinario. Es conveniente. Y ahora lo vamos a abrir. Un paquete dentro de un paquete. El paquete está súper, súper bien hecho. Star Wars. ¡Tarán! ¡Oh! Todos juntos. ¡Ciuute! Vamos a ver qué dice esto. Así que lo tengo que cargar. Lo tengo que asembrar. Y tengo que tener la aplicación para el móvil. ¡Ciuute! Así que tenemos este cable para cargarlo. Instrucciones. Las dos partes. Esta es la parte de abajo. Y esta es la cabeza. ¡Ciuute! Mi móvil. Y aquí es donde lo podéis cargar. Así que para cargarlo lo tenemos que girar. Ponemos este aquí. Ok. Y el otro lado va en el USB. ¡Ciuute! ¡Hace ruidos! ¡Oh! 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 ¡Ya se mueve! ¡Ciuute! ¡Hola! Es la una y veintidós minutos. Vamos a ver cuando está listo. Estamos en la página. Y vamos a descargar la aplicación. Ok. ¡Bien! ¡Sí! Son las 4 y 30. Así que pasaron 3 horas y 10 minutos. Las luces pararon de hacer así. Así que creo que está listo. Estoy en otra habitación porque hay esta mesa que es un poquito más grande. Y podemos ver qué pasa cuando lo encendemos. Ok. Lo estamos despertando. Let's see this. ¡Oh! ¡Dry! ¡Dry! Lo vamos a manejar. Pon BB-8 en el suelo. Ok. Next. ¡Ciuute! La luz azul de BB-8 es la Aim Light. Que no sé qué significa. Next. ¡Uh! Ok. Así que si muevo la luz azul, puedo mover BB-8. Ok. ¡Uh! ¡Uh! ¡Lo puedo mover! ¡Lo puedo mover! Ok. Despacito, despacito. Lo vamos a girar hasta que no se está mirando. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mueve el joystick para mover BB-8! ¡Inténtalo! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Go! ¿Habéis visto cómo se ha girado? ¡Ja, ja, ja! Lo voy a mover. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Es más complicado de lo que pensaba. ¡Wii! ¡Me asusta esta cosa! Go straight. ¡Yeees! ¡High five! ¡Y ahora vamos a intentar darle a estos botones y a ver qué pasa! Este primero. Es como decir que sí. Otra vez. No, 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 no. Ok. Y ahora vamos a intentar este. ¡Oh! 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 No entendí que hizo. Creo que eso era como bailar. Porque está contento. Y ahora este. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Where are you going? Where are you going? No! BB-8 no! No! Not cool! Where are you going? Este hace que BB-8 corra Y no va bien cuando esta en la mesa y se puede caer Mensaje Graba y ve un mensaje Hologramas Así que BB-8 hace los hologramas aquí Y no se si lo puedes ver bien Hay como una spaceship aquí Ahora vamos a probar a grabar un mensaje Hi! Hola! Chao! Hi! Hola! Chao! Hi! Hola! Chao! Un poquito pequeñito pero se ve Chao! Y ahora quiero que hable Así que desde las impostaciones Podéis activar los comandos vocales Y si lo ponéis en la mesa o en el suelo Y le decís algunas cosas El va a reaccionar a lo que le habéis dicho Vamos a intentarlo Ok BB-8 ¿Puedes? Si! 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 y la última opción es patrón pero tengo miedo porque está en la mesa y se puede caer y romper vamos a ver así que cuando está haciendo el patrón hace también una mapa de dónde está y lo dejáis ir en nuestra habitación va a hacer una mapa de nuestra habitación y después se va a poder mover sin golpear cosas así que la conclusión es que viví es demasiado y aquí se termina el vídeo porque quiero hacer más hologramas y quiero que haga un mapa de mi casa gracias por mirar el vídeo hasta el final y nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye Adiós.